... PoliTur, Policía Nacional Civil... ...400, dos motores de 200, miren. Esto es lo que mete persecución, narcotraficantes... ...a narcóticos, los que agarran a los narcotraficantes, miren, ven. Policía Nacional Civil, Postera, Virguardi... ...dos motores, ¿de cuánto? Bajan de ser de 1,000, de 1,500. Miren, ven. Miren, ven. Aquí están los poliped Ah, los poliperros Poliped Y protección de mascotas 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 Poliped ¿Cuántos carros de poliped? Ya me dolió la nalga Ya me dolió la nalga El objetivo es garantizar el imprimimiento al artículo 261 del código pedal vigente Entonces la gente ya está yendo Poliped ¿Ya le pegaron sol ahí? Nos vemos acá pasando el año Que es la parte de la nueva historia Y el renacer de la libertad, justicia y esperanza ¿Qué pasa? ¿Cómo se da la nueva historia? ¿Qué pasa? ¿Quién se da la nueva historia? ¿Qué pasa? y 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 que bajita viene como todos de nuestra capacidad con trabajo asegurado en todo el territorio nacional. Os vamos a pasar desde el pescado con la vida de la regina de una nueva y una actitud de discusión con sus sácaras casas retritivas que otorren la identificación actual de los seres sociales y de la media de viviendas. Viejo, ¿aquí qué más falta? ¿Los qué? Es cierto, va. ¿Y ustedes qué están haciendo allí? El plan Consejo gerade por los puntos específicos internet locales y el mejor que vota con derechos humanos Nota por just Wellington, say, par... ¡Suscríbete al canal! y y y y y y Gracias. la visión de los estudios, a través de los indígenas, nos estamos perseguiendo la nueva forma de la historia. Contruntadores de Dios y el índice para ampliar la vida en la prevención a la sociedad de los populares. Los indígenas, 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 los indígenas y los indígenas, los indígenas, los indígenas y los indígenas. Los indígenas y los indígenas que lafeito grip acabaron en el país de catálica contra ellonch en bendejo donde se les llega a laاldería. El desigualdamiento a los indígenas se cambian en el país y los indígenas. ¡Vamos! No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bomberos